Bien, vamos a aprender nosotros a bloquear audios y cámaras de todos los participantes en nuestra reunión del Mii. Es bien sencillo, quiero que ustedes tomen atención. Bien, a ver, tenemos aquí a todos los participantes que están presentes. Lo primero que tenemos que nosotros hacer es anfitriones. Para nuestro caso, yo soy un anfitrión. A ver, voy a irme acá a los usuarios y me voy a dar cuenta que yo, Nelson Esmiguanca Torres, soy el anfitrión de esta reunión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo deseo quitar los micrófonos a todos los usuarios. Por ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, el acceso a una persona llamado Víctor. Ya, él sí tiene acceso al micrófono, a la cámara y todo lo que quiera. ¿Está bien? Listo. Entonces, yo, como anfitrión, lo que voy a hacer es irme aquí, a la parte derecha, donde está el candadito. ¿Ya? Le voy a dar clic ahí. ¿Ya? Y voy a irme a la opción donde dice Control del anfitrión. Voy a irme a la opción donde dice Activar su micrófono. Voy a darle un check ahí. Lo estoy desactivando. Muy bien. Ese es todo. Muy bien. Entonces, ahorita ya todos los participantes, a menos que no sea como anfitrión, no pueden utilizar su micrófono. A ver, vamos a ver si es cierto. Yo soy anfitrión, ¿ah? Hola. Hola. Muy bien. A ver, voy a irme ahora a otro usuario. Ese es otro usuario. Ya no puede usar el micrófono. Qué pena, ¿no? Ningún usuario presente va a poder usar el micrófono. Entonces, sí, a menos que sea anfitrión. Muy bien. Ahora, tenemos la opción de la cámara. Por ejemplo, estoy activando la cámara de un usuario. ¿Ya? Por ejemplo, estoy usando la cámara de Víctor Salcedo, de Roberto Torres. ¿Correcto? Muy bien. Yo voy a irme acá, a la parte de usuarios, ¿ya? Y yo voy a irme a los puntitos. Si yo observo que no es anfitrión, simplemente, ¿qué voy a hacer yo? Voy a darle un clic acá, en los puntitos, y le voy a decir no ver. Voy a irme a los puntitos y le voy a decir no ver. Voy a irme a los puntitos y le voy a decir no ver. Entonces, ahí, miren, vemos que Roberto Torres ya no puedo ver su cámara. Pero, sin embargo, él sí lo tiene activado. A ver, voy a ir a la parte de este usuario que es Víctor Salcedo. ¿Está bien? Víctor Salcedo va a prender su cámara. ¿Ya? Va a activar su cámara. ¿Ya? ¿Ya? Y, como yo he bloqueado a todos los usuarios, aquí en la reunión no voy a poder ver yo su cámara de él. ¿Se entiende? Entonces, el secreto está en desactivar uno por uno a todos los usuarios la opción no ver de la cámara. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero que él podamos ver su video, tengo que darle, pues, empezar a ver, ¿no? Dale activar ver, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ahorita, el que teníamos a Roberto, ¿no? Voy a darle empezar a ver. Y en este caso, ya él recién va a poder, se va a poder ver, pues, así su cámara de él, ¿no? ¿Se nota? Muy bien. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, yo a Roberto lo voy a quitar no ver. Ese sería todo. Ahora, yo observo acá usuarios, por ejemplo, que no los conozco, porque yo sé que este Víctor, por ejemplo, me dice acá, este usuario, por ejemplo, me dice que no lo conozco. De repente, es un desconocido. Lo que yo puedo hacer es retirar, ¿no? Los puntitos le doy, quitar la llamada. Puedo hacer un informe o bloquear nada más. ¿Para qué? Para que nunca más pueda ingresar. ¿Ya? En esta acción es para que nunca más pueda ingresar, ¿no? Quitarle doy y listo. Ya lo retire. Entonces, nosotros de esa manera vamos a tener el control de toda nuestra exposición. El secreto está en ser ambiciones. Nada más. Una vez haber hecho esto, prácticamente nos podemos lucir. Ya no hay nada más que hacer.